Hola, soy José de Obertónica y hoy te quiero hablar de la DDJGR V6. Esta mañana estaba haciendo mis cosas y me ha llegado un email de Pioneer DJ, Alfacita, que nos digan ya quién es quién, aunque todo el mundo puede tener en algún momento de su vida una crisis de identidad. Y me comentaban que habían sacado un nuevo controlador de cuatro canales. Lo he visto así por encima, pero he esperado a esta tarde para comentároslo de forma más extensa. Bueno, lo primero que vemos es un controlador muy apetecible, es muy bonito y la magia de la publicidad que nos trae esa luz dorada cálida que nos hace creer que estamos dirigiéndonos hacia el cielo y que nos vamos a encontrar con San Pedro en las puertas a modo de nuestro particular portero que nos va a dejar entrar a ejecutar una Rave Celestial. Pero no os preocupéis que vosotros vais a seguir pinchando en la casa de vuestro primo o en una fábrica abandonada. Al margen de esto, vamos a ver de qué es capaz esta máquina. Ya os he dicho muchas cosas, os he dicho que es un controlador de cuatro canales. Y bueno, pues si hablo de un controlador, entiendo que necesito un ordenador o necesito un iPad o un iPhone para trabajar con esta máquina. Lo que me dice que no es una gama profesional. Cuatro canales, muy bien. Necesitamos cuatro canales porque es muy habitual que nosotros tengamos una mezcla principal y añadamos una secundaria. Os voy a explicar un poquito a fondo a qué me refiero. Tenemos una canción sonando en la pista de baile. Metemos la nueva y la tendencia es quitar la anterior, ¿no? Pero nosotros la mantenemos el máximo tiempo posible para que tú sigas metido en esa mezcla. Si es tanto tiempo, al final vas a necesitar un nuevo canal para poder enlazar con la siguiente canción. Así que ya tenemos tres canales en uso. E incluso, a veces, pues si queremos liarnos la manta a la cabeza, podemos meter una percusión, una vocal o una melodía que esté sola, sola, sola en este canal y pues subirla, ¿no? Y hacer una pequeña remezcla. Pero bueno, son cosas un poco secundarias. Tres canales está guay. El cuarto, pues bueno, de vez en cuando, ¿no? Pero yo le pediría una mesa que tuviera cuatro canales. Sí, absolutamente. Ya sabéis que trabajamos con Rekordbox o Serato, así que cada uno de los canales controlará una parte del ordenador. Cosas importantes que necesita un DJ a la hora de pinchar. Bueno, pues necesitamos un buen Joke Wheel para hacer el beat matching. En este caso se ha heredado del CDJ-3000. Por lo tanto, está muy bien. El control del vinilo, ya sabéis que la parte superior puede funcionar como un vinilo. Se encuentra en la esquina superior izquierda y en la parte secundaria veis serigrafiado en pequeñito que pone Vinyl, así que nos vamos para abajo. Y con el botón Shift sacamos esa opción secundaria. Muy bien a nivel de bucles. El bucle tiene lo que yo creo que debe de tener. Con una pulsación larga, digamos que hay una rayita delante del 4, voy a poder hacer un bucle de 4 bits. Y luego con el multiplicador que tengo más a la derecha, podré hacerlo de ese mismo inicio de 4, pues convertirlo en 32. Así que es muy flexible. Me encanta cómo está diseñado. Igual que en un CDJ-2000 o igual que en el papá de todos, el CDJ-500. Bueno, más cosas que le pido. Una buena pulsación en el Play o el QE con un plástico duro. Y están en el lugar adecuado. Y luego un pitch, bueno, un pitch, no un pitch. Digo pitch porque cuando usábamos platos modificaba el tono, además de la velocidad, pero ya no hace modificación del tono, solo de la velocidad. Por lo tanto, tengo que hablar bien. El tempo, el control del tempo me parece pequeñito. Y nos va a costar elegir exactamente dónde queremos dejar los BPMs. Pero tenemos el pitch sync que nos va a permitir con una pulsación recuperar exactamente los BPMs exactos que necesitemos. Si queremos ir al detalle, así que no es tan dramático. Bueno, ecualización. Otra de las cosas importantes que hacemos los DJs. Tenemos lo que necesitamos. Tres bandas de ecualización en agudos, medios y graves. Y control general de volumen. No necesito una banda más en medios como en Allen & Heath. Quiero que sea simple. Estoy haciendo una actuación en directo. No quiero ser tan perfecto como soy en producción. Aquí quiero divertirme, quiero hacer un directo. Quiero hacer las cosas bien. Y quiero tener herramientas que me permitan trabajar de esa manera. Voy a dejar los hot cues para el final. Bueno, seguimos con cosillas que no están nada mal. Los color effects. Os voy a poner mi mesa. Fijaos dónde están. Tengo seis botones y los knobs grises que controlan el efecto en cada uno de los canales de forma independiente. Sin embargo, en la V6 solo tenemos un botón que controla todos los efectos que hay por debajo. Así que habrá que hacer varias pulsaciones o habrá que hacer una combinación de alguna manera. Me gusta un poco menos. Pero bueno, están ahí, que es lo importante. Y son bastante grandes, súper bien organizados. Están muy bien. BitFX están muy bien. Recibe el nombre de BitFX porque van cuantizados. Eso quiere decir que yo puedo decidir si la repetición de un eco va a ser más cortita o más larga. Lo más largo, 32, que es exactamente lo que tiene una frase. Entonces no se notará mucho nuestra repetición, pero podemos ir bajando. Según bajamos se dobla, se multiplica y por lo tanto va a estar más presente hasta que lleguemos a tres cuartos, que es una medida que a mí me gusta mucho usar porque tres cuartos no se enmarca en 32, en 16, en 8. Y eso quiere decir que a la salida de un efecto, imaginaos con un ping pong o con un eco, va a quedar una idea que viene de la esencia de la canción que acabamos de bajar, pero que es totalmente distinta. Y va a ser muy vistoso. Va a estar realmente bien. Habíamos perdido el foco. Bueno, he vuelto. Cosas buenas hemos dicho. BitFX, ColorFX, los cuatro canales, la ecualización, el Joke Wheel, los Hot Cues, botones. ¿Puedes pinchar en una discoteca con esta mesa? Por supuesto, porque todo lo que necesita un DJO de Club está ahí. Pero hay un pero. Los Hot Cues, ¿vale? Fijaos que tenemos ocho Hot Cues. Me da igual que me pongas 16, pero pónmelos en el lugar donde me los tienes que poner. Vamos a volver a mi equipo. Si os fijáis, yo tengo cuatro, dos bancos de cuatro, solo cuatro botones. Pero yo puedo apoyar la mano en el lateral izquierdo y yo sé que estoy en el uno. Ahora sé que estoy en el dos, sé que estoy en el tres, sé que estoy en el cuatro. ¿Puedo ir directamente al dos? ¿Puedo ir directamente al cuatro? Pónmelos ahora aquí, a ver si soy capaz de hacer eso. Y es más lógico para mí decir, arranco con un bucle en el uno y salto a un Hot Cue en el dos. Uno, dos. Que uno, dos. O sea, tengo que pensar más. Sí, me muevo en esta dirección y además tiene algo que no me gusta nada. Y es que me han puesto un mar de botones alrededor, por la parte superior, por la parte inferior y me puedo equivocar. Así que vamos a decir que la mesa está bastante chula, pero que los Hot Cues no molan, ¿de acuerdo? Bueno, más cositas. Solo por los Hot Cues, el Job Wheel y lo que hacen todas las mesas de mezclas, que por otro lado es lo importante. Sino que queréis también saber qué es lo que hace esta mesa con la parte superior, ¿no? Hay unas frases por aquí interesantes que pone Drum Swap, Drum Release. ¿Qué será esto? Bueno, pues vamos a meternos un poquito. Es con lo que Pioneer quiere diferenciarse actualmente. No puede diferenciarse con el mundo del DJ, porque digamos que, ¿qué más nos pueden ofrecer si ya tenemos un buen Job Wheel, bucles, Hot Cues o si realmente hay algo, bueno, que lo saquen ya. Entonces, ¿por dónde tiran? Tiran por el mundo de la producción. En este caso han metido una forma de modificar la percusión. Imaginaos que tenemos un ritmo 4x4, el típico ritmo de música disco. Bueno, pues pulsamos en uno de los bancos y la vocal se va a mantener inalterada y va a sonar. O sea, me va a hacer un ritmo nuevo, pero ya prefabricado de alguna forma. Tendré algunas variaciones, que a lo mejor son muchas, pero prefabricadas. Esta es la típica cosa que llegas a casa, la pones y te parece mágica. Dices, hostia, esto mola. Pero seamos realistas. Vamos a hacer esto en una sesión en todas las canciones. O sea, ya en la tercera, yo que voy a estar atento, voy a decir, a ver cuándo hace lo del drum swap. ¿Quién podría hacer esto? Alguien que quiere hacer vídeos cortos de YouTube o de Instagram. Que quiere hacer crecer un perfil de Instagram y la excusa es ser DJ. Eres un DJ de performance. Estas cosas te vienen muy bien. Para un DJ que quiere hacer bailar a la gente, hazlo una vez, hazlo dos veces en la sesión. No es definitivo para este tipo de DJ. Drum roll. Bueno, ¿qué ha pasado? Que han quitado los pads de la zona inferior. ¿Os acordáis de que todos los controladores suelen tener ocho pads abajo? Bueno, pues este no los tiene. Así que han puesto algunas funciones que hemos perdido en la parte de arriba. Cuando pulsas en el primer dos botones, capturará lo que suene en ese momento a nivel de percusión y hará pam, 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 pam. Siguiente, pam, 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 siguiente, pam, 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 ¿vale? Y haremos un recorte. Cosa que se hace mucho mejor con un bucle y recortando con los divisores durante una mezcla. O podéis usar también el modo slip. Para hacerlo, el modo slip hace que cualquier cosa que rompe la dirección normal de una canción en el tiempo, cuando dejas de hacer esa acción, no se quede en ese momento en el que paraste. No, la canción volverá inmediatamente a donde debería estar. Por lo tanto, las estructuras para la gente siguen estando intactas. Así que, bueno, pues son cosillas curiosas, pero no son cosas definitivas ni mucho menos. Una cosa que me ha gustado mucho, este tema de Discover Back, está muy bien, porque creo que cualquier cosa que te ayude a hacer mejor, yo qué sé, encontrar mejor canciones o cosas de administración que son aburridas, que sea más fácil, está guay. Y hay un montón de funciones nuevas que te van a ayudar, como las canciones relacionadas o el botón Discover, que te dice qué canciones creen que puede funcionar bien con lo que está sonando. Eso está muy bien. Bueno, no se ha hablado de un botón al final que se llama Drum Release. Cuando tú has armado un lío aquí, estamos ahí, ta, 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 ta. Pues, ¿cómo salimos de ahí? Con un efecto que para todo esto y mete a lo mejor un eco, mete una reverb. La primera vez que vi esto estaba en el RMX1000, un equipo de efectos de Pioneer maravilloso. Bueno, pues, esto sería todo. ¿Qué creo sobre la mesa? Creo que hace bien lo que es pinchar a un nivel profesional, ¿no? Como puede ser el tema de bitmatch y ecualización. Y luego intenta crecer por la parte de producción, pues que no tiene mucho que ver con lo que se hace en una pista de baile. Si eres un DJ que quiere crecer en redes sociales con vídeos cortos, esta mesa te puede venir muy bien porque además añade stems. Los stems son... Tiene la capacidad, la mesa, de extraer de forma horizontal toda la percusión o toda la percusión o toda la melodía o extraer toda la vocal, ¿no? Y puedes usar esa vocal para mezclarla encima de otra canción. Otra vez volvemos al mundo de la producción, ¿no? Y la remezcla en vivo, bueno, pues no está mal porque eso ya lo probamos con la DDJ1000 cuando se estrenaron los samples en Rekordbox. Pero bueno, pues lo hacemos una o dos veces en la noche y ya está. Así que escoge esta mesa si quieres ser un DJ de performance, hacer truquitos y crecer en redes sociales. O si quieres pinchar en una discoteca pero te vas a centrar en lo importante y sabes que lo otro es totalmente secundario para que la gente se mueva. A la gente le da igual que uses stems o que uses lo que sea. Haz que bailen. Y bueno, pues esto sería todo y si queréis vemos un poquito más a fondo algunos vídeos que tiene Pioneer para que veáis de qué va esto y nos quede más claro. Drum Swap. Veis esto que me ha cambiado la percusión. Y ha vuelto a hacer la percusión. Ha mantenido la vocal. ¿Cuántas veces vais a hacer esto en una noche? Hombre, si me haces truquitos, las que quieras. Drumroll Trance. Bueno, esto está más visto, ¿no? Lo podemos hacer de mil maneras. Drum Release, muy útil. Herencia del RMX1000. Hacemos un lío y salimos de ese lío directamente con un botoncito. Eso también lo hacía la FLX6 o la A4. No recuerdo esa truquita. Capture lo que os decía de bloquear una idea. Soltarla encima de otra canción. Bueno, pues está bien. Nada nuevo por aquí. Diseño basado en el último equipo DJI de estándar para discotecas. Cuidado con eso de estándar para discotecas. El estándar para discotecas es inferior. El estándar que necesita un disc jockey de trucos o un disc jockey de redes sociales es mucho mayor porque necesita más funcionalidades. Entonces, no estoy diciendo que sea mejor el disc jockey de trucos ni peor. Es otro tipo de DJI. Entonces, para discotecas, vale, úsala, pero olvídate de todas esas cosas que un DJ de discotecas no usa. Selector giratorio inteligente y función Discover. Eso está guay. Me ha gustado mucho y todo lo que sirva para ayudarnos lo compro. ¿Y esto qué es? Bueno, DJ. Puedes mezclar con Mac, con PC. Y experiencia de usuario intuitiva. Totalmente de acuerdo. Si sabes usar una mesa Pioneer, sabes usar cualquiera. Y son los magos del diseño al margen de los hotkeys. Así que nada, muchísimas gracias por vuestra atención. Espero haberos ayudado. Preguntadme, comentadme cualquier cosa. Y ya sabéis que tengo vídeos gratuitos en YouTube. Estoy en Twitch a las 10 de la noche de lunes a jueves. Os mando un saludo.